Hola, ¿qué tal? Te saluda Denise Oyer. Bienvenidos a nuestro segmento Cuerpo y Alma con un mensaje de salud para ti, de Somos, la red de médicos primarios con sede en la ciudad de Nueva York. Es prácticamente imposible ir a cualquier lugar del mundo sin toparse con un establecimiento de comida rápida o comida chatarra, por lo general con un menú repleto de alimentos fritos o grasosos. Pero ojo, las personas que comen alimentos fritos al menos una vez a la semana tienen un mayor riesgo de contraer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas y ese riesgo aumenta en la misma medida en que aumenta el consumo de comidas fritas. Así que te cuento cinco cosas que le ocurren a tu cuerpo cuando comes alimentos fritos o grasosos. Presta atención. Aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes. Puede causar obesidad. Hay una correlación directa entre el consumo de alimentos fritos y la tasa de obesidad. Ojo también con el sistema digestivo. Cada plato de comida frita contiene un alto volumen de grasa. Las grasas son difíciles de procesar para poder digerirlas, lo cual tensa excesivamente el sistema digestivo. Afecta también a las bacterias intestinales. Una dieta basada principalmente en alimentos grasosos carece de importantes nutrientes que necesita tu flora intestinal. Recuerda, planifica tus comidas para asegurarte de que cuentes en casa con alimentos saludables y bien balanceados en lugar de optar por platillos de comida rápida. Nos vemos en la próxima cuando compartiré contigo más tips y consejos para una mejor vida porque somos siempre está a tu lado. Síguenos en nuestras redes sociales y si estás en Nueva York llámanos al 1-833-766-6769 para más información y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.